vinculación segura blanqueo de credenciales seguí estos pasos ingresa en la opción registrarse gestionar usuario coloque su correo electrónico y quill ingrese el token enviado al correo electrónico tómate una selfie para validar tu identidad presiona confirmar para regenerar tu contraseña verifica en tu correo la clave provisoria ingresa con tu usuario y la clave provisoria cambia la clave provisoria usuario actualizado con éxito por último selecciona la opción vincular tómate una nueva selfie listo ya podés operar de manera segura banco el banco de corrientes